El piloto mexicano Sergio Checo Pérez acabó con su mala racha en las pruebas previas y por fin pudo avanzar a una Q3, donde hizo lo suficiente apenas para obtener el noveno cajón de la parrilla de salida, donde el inglés Lewis Hamilton arrebató el sitio de honor a Max Verstappen, quien saldrá en segundo. Pérez había tenido un desastroso accidente en el arranque de las actividades del Gran Premio de Hungría, sin embargo dijo que la meta es alcanzar un lugar en el podio pese a que tendrá que remar contracorriente.